hola buenas mi nombre es alberto molina y hoy vengo a comentaros los mecanismos de transición entre ipv4 e ipv6 fijaron durante bastantes años que se está desarrollando ipv6 que ppc ya es una realidad que hay muchos proveedores que ya están por fin ofreciendo ipv6 nativo pero sin embargo hay en otros casos en el que resulta que deberíamos cambiar de proveedor de internet pero no siempre podemos conviene bueno tenemos un proveedor que sólo nos ofrece ipv4 entonces hace ya bastantes años que hubo diferentes personas diferentes entidades que plantearon la posibilidad de que a pesar de que no tuviera una persona acceso a ipv6 nativo plantearse una posibilidad de conectarse mediante algún mecanismo ipv6 la verdad es que muchos de ellos son de agradecer porque en muchos casos son trabajos voluntarios y lo que consiste en estos mecanismos es en configuraciones en las que en algunas ocasiones o en muchas de ellas mediante encasulamiento por ejemplo por hablar del caso más típico para que lo podáis entender lo que se hace es que se encasula un datagrama ipv6 dentro de un datagrama ipv4 entonces yo el datagrama ipv4 soy capaz de transmitirlo a través de la conexión internet que me proporciona mi internet mi proveedor pero luego cuando llega un determinado equipo que es el otro extremo del túnel desencazula el el datagrama ipv4 y luego mete el datagrama ipv6 en una conexión ipv6 nativa y por tanto yo soy capaz de alcanzar el equipo y luego se deshace el proceso de una forma similar esos son mecanismos que se conocen como mecanismos de túnel y lo que pasa que los diferentes mecanismos que yo puedo configurar en mi equipo dependen de las características que tenga mi conexión es decir depende de si yo lo que quiero es conectar ipv6 un solo nodo es decir mi equipo portátil que está conectado a una red con una ip privada o quiero o realmente es la red completa que yo quiero conectar ipv6 si tengo o no tengo acceso completo completo en el sentido de que pueda instalar o no instalar software en el dispositivo en el router que me ofrece conexión a internet si es el router de mi proveedor que es una máquina a la que yo no tengo ningún tipo de acceso y es mi proveedor el que quita y pone como quiere o es una máquina por ejemplo en el que yo configuro el software es decir la dirección ip pública que tengo es privada o sea perdón la dirección ip pública es privada no la dirección ip pública es dinámica o estática y todo ese tipo de cosas no es decir tengo no tengo nada detrás o delante entonces dependiendo de todo eso hay muchos mecanismos o hay diferentes mecanismos que podéis buscar y que podéis y que podéis encontrar información de todos ellos veis aquí está el 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 cid el túnel bróker el cito el cito for el 6 over for algunos de ellos son muy conocidos porque por ejemplo en el caso de peredo que es probablemente el mecanismo ipv6 más conocido como mecanismo de transición se implementa o se incluye en los sistemas windows por defecto entonces los sistemas windows como clientes sólo un nodo no una red pero sólo un nodo se configura con una dirección ipv6 global que mediante un túnel tredo detrás de una siquiera e incluso puede acceder a internet ipv6 tredo tiene importantes limitaciones en cuanto a las latencias en cuanto al uso de internet ipv6 que hace pero me permite por lo menos pues conocer cómo es una dirección ipv6 y permite de una manera parcial acceder a eso tredo bueno no es un protocolo exclusivo de windows lo podemos utilizar también los sistemas linux a través del software que se llaman miredo pero existen otros más de todas formas si nosotros buscamos una situación digamos una solución que nos proporcione más capacidad de configuración y que no nos dé simplemente una dirección ipv en un equipo nos tendríamos que tener una solución de este tipo o bien un 6 to 4 que no requiere configuración previa o un túnel broker que si requiere que haya un proveedor como por ejemplo hoy en día hace varios años lo hacía una iniciativa una iniciativa que se llamaba 6 que lamentablemente cerró y hay que agradecerle el trabajo a la gente que de 6 el trabajo que hicieron pero a través de proveedores tipo yurriken electric por ejemplo que proporciona túneles de túneles broker y que si tú tienes una ip estática y controlas el dispositivo permite conectar un túnel de manera estable con ellos y acceder y te proporcionan no sólo una ipv6 sino te proporcionan un prefijo completo para que tú configures todos los nodos de tu red si quieres luego además no sólo existen los mecanismos de transición en este caso para para que estando en ipv4 pueda hacer ipv6 sino también incluso se plantean las situaciones inversas es decir que en un determinado caso yo tenga en una dirección en un acceso a internet ipv6 nativo sólo ipv6 pero claro yo acceder a internet ipv6 de forma directa pero me interesa también porque lógicamente todavía hay muchos servicios que sólo están en internet ipv4 me interesa acceder a internet ipv4 entonces el mecanismo de transición que se plantea en este caso es al contrario es decir determinados proveedores me pueden facilitar eso y a su vez mediante un mecanismo de encasulamiento pero en este caso al contrario facilitarme el acceso a internet bv4 bueno y tenéis referencia a varios de ellos y los que estén interesados pues os invito a que lo hagáis oa que conozcáis más cosas tipo ipv6 en el curso de open webinars que tenéis aquí en el enlace